Hola amigos, para hoy traje un capítulo cortito de un libro maravilloso editado por Ciruela que se titula Historia de las Alcobas de Michel Perrot. Es un libro interesantísimo donde, bueno, el centro es el tema de la alcoba, del espacio íntimo de todo lo que sucede allí. A mí en particular me interesa mucho el tema de la cama como espacio de descanso, como espacio de convalescencia, como espacio erótico y también como espacio creador, como espacio para el proceso creativo. Entonces, este ensayo en particular me encanta. Tiene cosas maravillosas. Este capitulito está dedicado a Jacques Bousquet, el poeta francés. Y anoche estaba pensando, yo estaba segura, que Bachelard en la poética del espacio por allí que nombra a este poeta, pero también a su habitación. No di con el lugar donde nombramos la habitación, pero sí di con el capítulo en donde... Que es el último, que es el de la feminología del espacio. Entonces voy a leerles este capítulo cortico y luego un pedacito de la poética del espacio. Bien. Ese capítulo de historias de las alcobas se llama La enfermedad creadora, la habitación de Joe Bousquet. Bien. Muchas habitaciones de enfermos han sido muy creativas. George Grodek veía en ellas el hogar del arte, al menos de la escritura, que es un ejercicio nocturno y solitario. Enfermo perpetuo, Marcel Proust escribía en la cama durante la noche. En busca del tiempo perdido se concibió en su habitación, que llegaría hasta el punto de serle consustancial. Joe Bousquet, por su parte, transformó la suya en un lugar consagrado a la creación, aunque también a una intensa sociabilidad, hasta el punto de llegar a provocar ciertas dudas. ¿Era esa realmente la habitación de un enfermo? Parapléjico, Joe Bousquet había quedado paralítico de por vida como consecuencia de una herida de guerra, tras recibir un disparo en la médula espinal. El día 27 de mayo de 1918, en Bois-le-Pretre, Bousquet se puso de pie en la trinchera, frente a las líneas enemigas, exponiéndose a las balas alemanas, que acaso habrían podido ser las de Max Ernst, quien a la sazón se encontraba justo en la trinchera de enfrente. Bousquet permaneció durante algún tiempo erguido, con un brazo extendido y con un cigarrillo en la comisura de los labios, como si, conscientemente o no, hubiera pretendido dar esa imagen heroica a obra bucona. Enigma. ¿Qué fue lo que realmente pasó aquel día? ¿Qué fue lo que percibió? ¿Qué era lo que quería? ¿Por qué eligió tal opción? Esas eran las cuestiones que se planteaba Francois Berquín, al igual que los numerosos médicos que se ocuparon de su cuerpo mutilado, y no sólo inmediatamente después de que resultara alcanzado por aquel disparo en el campo de batalla, sino también a lo largo de los 32 años siguientes hasta su muerte, en su propia habitación, ocurrida el 28 de septiembre de 1950. Neurólogos, psicólogos y psicoanalistas frecuentaban el número 53 de la calle Verdun, en Carcassonne, donde Bousquet tenía instalada su guarida desde 1924, con el fin de intentar comprender ya que no curar. Contra una interpretación puramente traumática, algunos de ellos llegaron a plantearse la histeria como hipótesis, psicopatología cuya versión masculina descubrió y estableció la gran guerra. Usted se está deleitando con el estado en que está asumido y que reproduce paso a paso su época infantil. Le diagnosticaron los facultativos tras celebrar una reunión entre ellos. Le cuidan las mujeres, le remeten la ropa de la cama, le alimentan. Bastó con una grave herida para que su organismo cayera bajo el poder de su corazón de niño. Sustituya a su enfermera por una ayuda de cámara y usted reaccionará instintivamente en contra de su inercia. Joe Bousquet había elegido, de una cierta manera, su propia herida. La consintió. La convirtió en una especie de medium. Yo debo a mi herida el haber aprendido que todos los hombres estaban tan heridos como yo. Él era su herida. Yo a ti no te compadezco, le diría André Guidé. Pero la cosa no era tan sencilla. Bousquet no solo padecía de las piernas, sino también de la vejiga. Sufría una erección mórbida que le complicaba singularmente sus relaciones con las mujeres, que por otra parte, tanto deseaba y a las que en ocasiones tenía la sensación de enfilecer con sus caricias. Bousquet se preocupó por su problema y lo consultó. Recurrió a su primo Adrián Gellí, un oculista y discípulo del vitalista Barthez, además de ser un verdadero apasionado del psicoanálisis. Un hombre modesto, atento, que enviaba en todo momento a emplear la jerga médica. Todo en él comunicaba, tanto el vocabulario que empleaba, como los propios conceptos científicos que aplicaba. Él hablaba de mi herencia por estar enfermo y yo acababa disertando como un médico. Adrián tenía sus reservas sobre los diagnósticos de los médicos, aunque sin llegar a condenarlos. Pensaba que la curación no consistía en la desaparición de las heridas, sino más bien en el acceso a una existencia que no estuviera definida por nuestras limitaciones físicas. Cuidaba el cuerpo como si la ayuda de la morfina y del opio fumaba hasta 30 pipas diarias, drogas que a pesar de las prohibiciones oficiales dispensaban los propios médicos. Los vapores invadían el aire viciado de aquella oscura habitación, convertida en el corazón mismo de toda una obra y en el centro del mundo. Para llegar hasta aquel tabernáculo se tenía que atravesar un estrecho pasillo y levantar un pesado cortinaje en el que incluso se te podían enredar los pies. Después de acceder al interior de la habitación incluso se distinguían mal y muy progresivamente las formas de los objetos y la silueta de su dueño. Aquel era en realidad un recorrido iniciático, cuasi acuático, que Pierre Guerrero describía así. Para llegar hasta él había que atravesar pasillos oscuros, rellanos oscuros, puertas oscuras. Tras pasar por la puerta se entraba en una especie de gran cabina de submarino, revestida de madera, una capilla subterránea donde la sombra y el silencio hacían desaparecer los ángulos y filtraban las voces, que se modulaban como si fuesen murmullos. La habitación era pequeña, con una cama modesta y la permanente luz de las lámparas se veía atenuada por aquellas tulipas tan características de la década de 1930. Los póstigos de la ventana estaban casi siempre cerrados, no entraba ningún ruido procedente de la calle. Las paredes estaban repletas de cuadros, tanto por los que había adquirido el propio Busquets como por los que le habían regalado pintores amigos suyos. Max Ernst, Fautrier, Dubuffet, Miró, Belmer, Dalí, Tanguy, Mazón, Klee, Magritte. Y también se podía ver numerosos objetos, fundamentalmente porcelanas. Un perro, un gallo, un pequeño caballo de vidrio. Piezas frágiles, todas ellas que corrían el riesgo de romperse. Lo que ocurría de vez en cuando. En ese lugar era absolutamente indispensable caminar de puntillas sobre las cenizas. Ramos de flores que se desbarataban, se marchitaban y se renovaban. Al igual que las muchachas que se los obsequiaban. Con las cuales coqueteaba y a las que iniciaban el amor. Él, el seductor impotente. Sexo y corazón estrechamente abrazados. Los abrumados, frecuentaban las pesadillas más características de aquella habitación. Tras la muerte de su madre, Sendrin, una vieja cuidadora de enfermos que vestía siempre de negro, analfabeta y un poco bruja, se ocupó de él. Le lavaba, le daba de comer y le aplicaba los cuidados corporales necesarios. Ella calmaba sus angustias. Joe Busquets admiraba y anotaba meticulosamente las agudas réplicas de esta francois de Languedoc. Era todavía la época de los sirvientes que tenían un gran corazón. Ella misma acompañaba hasta él a sus visitantes. Gastón Galimard, André Guidé, Jean Palhan, Henry Michaud, Los Glacier, Simone Weil y tantos otros. Los íntimos accedían por la escalera de servicio y los demás por la escalera central. Eran muy raros los momentos en que Joe se encontraba solo. Recibía a la gente acostado con el busto asumado por entre los cobertores, siempre elegantemente vestido, sonriente, como un pez en el agua de su habitación. Este prodigioso conversador animaba a menudo el debate poético y filosófico. Reinaba tanto por medio de la palabra como de la escritura. Asimismo mantenía correspondencia con los amigos ausentes. Con el Laud, por ejemplo, mientras éste se encontraba en un sanatorio en pleno periodo de curación. La tuberculosis fue la que cimentó la montaña mágica de aquella generación. Galería de arte, biblioteca, sala de lecturas interminables, despacho de escritor, fumadero de opio, mesa de juego, salón, círculo. La habitación de Joe Busquets fue un espacio vertiginoso en el que todo era posible. Gran escenario donde se elaboraron un nuevo concepto del hombre y una nueva idea del amor. El espacio y el tiempo quedaron abolidos en aquel ámbito de cristal en plena fusión. Nadie entra a mi habitación sin que un rayo de mi vida interior avance hasta justo delante de él. Solía decir Busquets que se vanagloriaba de haber arrancado a su conciencia de la tiranía del reloj. La noche nos ha sido dada sin que haya habido necesidad de conquistarla. Escribía Maurice Blanchot sobre aquel que tanto creía en la eternidad del lenguaje. La facultad por medio del cual uno de nuestros actos puede perdurar más que nosotros. El que nos dejó su El Eubrey de la Nuit. Joe Busquets pasaba mucho tiempo leyendo, escribiendo, creando éxitos que luego no funcionaban jamás. ¿Quién es pues el cabrón que baraja las cartas en mi lugar? solía decir. Quería dominar el juego y lo conseguía. El enfermo se convirtió en el protagonista de su propia vida, invirtiendo las pasividades habituales. Su habitación fue sede de una metamorfosis totalmente opuesta a la que describía Kafka. Era un lugar de invención, de intercambio, de creación, de resistencia en todos los sentidos del término. Y sobre todo durante la ocupación, durante la cual sirvió de escondrijo. El mundo no me ha querido y yo quiero que el mundo sea mío. Carta a Carlos Suárez, 1936. Su versión espléndida en la que aquella habitación era a la vez pivote y crisol. ¡Qué belleza! Luego les voy a dejar algunas imágenes de la habitación que era realmente hermosa. Y les voy a leer este mínimo pedazo de la poética del espacio de Bachelard. Y les prometo conseguir la que recuerdo que no conseguí anoche. Que no era esta, pero conseguí esta. Pertenece al último capítulo, que es el capítulo 10. La fenomenología de lo redondo. Primera parte. Cuando los metafísicos hablan poco, pueden alcanzar la verdad inmediata. Una verdad que se desgastaría por las pruebas. Entonces, se puede comparar a los metafísicos con los poetas. Asociarlos a los poetas que nos revelan en un verso una verdad del hombre íntimo. Así, extraigo del enorme libro de Jasper von der Warheit este juicio breve. Toda existencia parece en sí redonda. Como apoyo de esta verdad sin prueba de un metafísico. Aduciremos algunos textos formulados en orientaciones muy diferentes del pensamiento metafísico. Así, sin comentario, Van Gogh ha escrito. La vida es probablemente redonda. Y Joe Busquets, sin haber conocido la frase de Van Gogh, escribe. Le han dicho que la vida era hermosa. No, la vida es redonda. En fin, me gustaría mucho saber dónde ha podido decir La Fontaine. Una nuez me hace toda redonda. Con estos cuatro textos de origen tan diferentes, Jaspers, Van Gogh, Busquets, La Fontaine, parece claramente planteado el problema fenomenológico. Habrá que resolverlo enriqueciendo con otros ejemplos, aglomerando otros datos, teniendo buen cuidado de reservar a dichos datos su carácter de datos íntimos, independientes de los conocimientos del mundo exterior. Tales datos solo pueden recibir ilustraciones del mundo exterior. Incluso hay que cuidar que los colores demasiado vivos de la ilustración no hagan perder al ser de la imagen, su luz primera. El simple psicólogo solo puede aquí abstenerse porque hay que invertir la perspectiva de la investigación psicológica. No es la percepción de lo que puede justificarte las imágenes. Tampoco se le puede tomar como metáfora, como cuando se dice de un hombre franco y simple que es redondo. Esta redondez del ser o esta redondez de ser que evoca Jasper no puede aparecer en su verdad directa, más que en la meditación más puramente fenomenológica. Tampoco se transportan tales imágenes en no importa qué coincidencia. Algunos querrán sin duda comprender cuándo es preciso primero tomar la imagen desde su punto de partida. Hay sobre todo muchos que declararán con ostentación que no comprenden la vida, objetarán, no es ciertamente esférica. Les sorprenderá que entreguemos tan ingenuamente al geómetra, a ese pensador de lo externo, el ser que queremos caracterizar en su verdad íntima. Las objeciones se acumulan por todas partes para interrumpir enseguida la polémica y sin embargo las expresiones que acabamos de notar están ahí, están ahí resaltando sobre el lenguaje común, implicando un significado propio. No proceden de una intemperancia del lenguaje ni de una torpeza de éste. No han nacido de la voluntad de asombrar. Por muy extraordinarias que sean, llevan el signo de la primitividad, nacen de súbito y quedan terminadas. Por eso, a mis ojos, estas expresiones son maravillas de fenomenología. Nos obligan a adoptar para juzgarlas, para amarlas, para hacerlas nuestras, la actitud fenomenológica. Esas imágenes borran el mundo y carecen de pasado. No proceden de ninguna experiencia anterior. Estamos seguros de que son metas psicológicas. Nos dan una lección de soledad. Tenemos que tomarlas para nosotros solo un instante. Si se aceptan en su súbita neidad, se advierten que solo se piensa en eso, que se está entero en el ser de dicha expresión. Si nos sometemos a la fuerza hipnótica de tales expresiones, es aquí que estamos enteros en la redondez del ser, que vivimos en la redondez de la vida, como la nuez que se redondea en su cáscara. El filósofo, el pintor, el poeta y el fabulista nos han dado un documento de fenomenología pura. A nosotros nos corresponde ahora servirnos de ello para aprender la concentración del ser en su centro. A nosotros nos incumbe sensibilizar el documento multiplicando sus variaciones. Bueno, y sigue, pero si no es demasiado. Otro día le dedicamos nada más a leer todo este capítulo que tampoco es tan extenso. Bueno, amigos, los que llegaron hasta aquí, gracias. Y bueno, nos vemos en la próxima.